¡Se va el gallito! ¡Se va el gallito! ¡Es un gallito! ¡Se va el 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 gallito! ¡Se va detrás! ¡Se va el gallito! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Algo salió mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! clavar con la potera y el castigo. Primera rifa de la noche, 10 para los 200 coperes para la casa de Jesús. ¡Vinosa! ¡Ándale! ¡Vinosa! ¡Vinosa! ¡Así, facilita la jugada! ¡Cuidado, chavango! ¡Aguanta, chavango! ¡En la vuelta de lloro de lujo! ¡Luje este rey león! ¡Cuidado con la vuelta! ¡Al perigo de la puta! ¡Pretón caliente! ¡Aguanta, chavango! ¡Cuidado, chavango! ¡En la vuelta de lloro de lujo! ¡Aguanta, chavango! ¡En la vuelta de lujo! ¡Aguanta, chavango! ¡El cambio de metal! ¡El cambio! ¡En el brazo! ¡Están pegando con todo! ¡Cuidado, chavango! ¡Llevo este rey león! ¡Sacando la magia! ¡Al patrón! ¡Cifranzó el guillete! ¡Llevando con la fuerza! Vaya, señoras y señores! ¡El jinete! ¡Allá ha salido volando al final! ¡La fuerza lo abandona! ¡Vaya jugada y vaya que los latigazos! ¡Aguanta, chavango! ¡El toro lo sigue! ¡Vamos ustedes, compadre! ¡Vamos a ver, compadre! ¡El toro está puestísimo! ¡Desde la primera, en dos de escadas! ¡Señores, señoras y señores! ¡Vamos a ir! ¡Se vuelve a meterlo, amado! ¡Estamos viendo y narrando todo lo que está pasando con la izquierda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! En ese cajoncito, en esa zona, en esa zona donde están las piezas, y de tarde, hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Marisano! ¡Alguna! ¡Soportando todo! ¡Soportando todo! ¡Muy todo! ¡Vengan los sueños a todos señores! ¡Vengan los sueños a todos señores! ¡Vengan los sueños a mi gente linda! ¿Vengan los sabores, sabores, sabores? ¡Avuelos! ¡Soportando todo el público! ¡Para qué buenas! ¡Para qué buenas! ¡Avuelos! ¡No quiero pensar en los sabores! ¡Avuelos! 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 ¿Están acostando por ahí la protección? ¡Vamos! ¡Va ¿Vamos?! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 Corazones, venga, saldrado, venga el aplauso público, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, al caballito, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!